Bueno estudiantes, ahora vamos a hacer unas operaciones con la calculadora. Directamente, acuérdense que es parecido al mismo taller, los ejemplos que estamos colocando ahora, del taller anterior, porque ustedes lo hacían manualmente. Ahora lo vamos a registrar con la calculadora para comprobar. Ejemplo, tenemos 58,385 grados. 58 grados y decimales de grado. Vamos a expresar esto en grado, minutos y segundos. Ustedes acuerdan que había una gráfica que se multiplicaba por 60, se dividía por 60 para hacer las conversiones. Y para ustedes era bastante complejo eso. La calculadora lo hace directamente. Veamos. Acuérdense que debe estar en DEC para hacer esta operación. Como está en grado, entonces colocamos 58, como es decimal, punto 385 grados. Ahí está, 58.385 grados. Vamos a convertirlo en grados, minutos y segundos. Ya como le dimos, accionamos en grado, ya estamos aquí en el sistema D. Le damos igual. Aquí no se ve bien. 23. Ah, bueno, ya vino. 58 grados, 23 minutos. Y aquí no aparece nada en 6 segundos. Esta está fallando. Vamos a ver si la cambiamos ahora. Vamos a ver si es un poco mejor. Vamos a ver si lo hagamos ahora. Bueno, ya, ya. Ya.